John Ledge Johansson nació el 18 de noviembre de 1983 en Hardstack, Noruega, alias DVD John. Este hacker descifró los códigos DVD para poder ser cronados o copiados desde el original. Tras una caja de la Asociación de Control de Copia DVD de los Estados Unidos y la Asociación Cinematográfica Estadounidense, la Motion Pictures, Johansson negó haber escrito el código de descifrado y afirmó que esta parte del proyecto fue iniciada por alguien de Alemania. La Defensa argumentó que no había accedido ilegalmente a la información de terceras personas, por esto que Johansson era el sueño del DVD. También dijeron que según la ley de Noruega es legal hacer copias de datos para uso personal. El veredicto fue pronunciado el 7 de enero de 2003 exonerando a Johansson de todos los cargos. ¡Gracias!